A mí me gusta reciclar ropa, por lo cual este vestido lo intercambié con una amiga, yo le di algo muy ochentas, ella me dio el vestido, el vestido era supremamente largo, pero la verdad prefería acomodarlo a mi gusto, me gustan las minifaldas, por lo cual lo customicé, lo corté y le puse el encaje. ¡Gracias!